Este ambiente era usualmente utilizado por los presidentes del Tribunal Constitucional para dirigir la institución. Se aprecia mobiliario antiguo que es parte del Patrimonio Cultural de la Nación, y de izquierda a derecha aparecen colgados los óleos sobre el lienzo de estilo barroco, denominados San Antonio de Padua, Sagrada Familia con San Joaquín y Santa Ana, Adoración de los Pastores, Nuestra Señora del Rosario de Lima con San Juan, San Francisco y Santo Domingo, María de los Ángeles y San José y el Niño.